Afirmó que para conservar la salud de los mexicanos, es necesario dejar fuera de la alimentación los refrescos y otros productos industrializados. ¿Para qué necesitamos el veneno embotellado, el de los refrescos? Cuestionó el subsecretario en Chiapas, causando la inconformidad de la Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas. Acusó a la industria del refresco y la chatarra de contribuir por años a la epidemia de diabetes en México mediante cabildeos con el gobierno, introduciendo sus productos en las cooperativas escolares y con estrategias de comercialización en zonas indígenas como Chiapas. ¿Qué tal amigos? Yo soy Carolina García y los invito a suscribirse en Padre 24 7 y activar la campanita de las notificaciones. Les recuerdo que en pantalla va a aparecer nuestro número de WhatsApp para que se pongan en contacto con nosotros si nos hagan llegar denuncias ciudadanas o cualquier tema que ustedes gusten que nosotros investiguemos. También les recuerdo que en el primer comentario va a estar el link en fijo del más reciente video de La Patria Grande, así como el link con el que van a poder acceder a Tablero Político, el canal de nuestra querida amiga y compañera Sharon Salgado. Y bien, pues pasando a la información, parece que el pueblo de México no le va a dar ni perdón ni olvido a esta empresa refresquera, tal cual el nombre Coca-Cola, por todo el daño que le ha estado causando a nuestra nación. Y es que, pues terriblemente tuvimos que vivir la pandemia del COVID-19 y que se complicaran más las cosas en México debido a los malos hábitos alimenticios que tenemos los mexicanos, exceso de consumo en refrescos, en comida chatarra y demás situaciones. Gracias a que esto pasó y que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, le puso el dedo y el ojo muy por encima precisamente a estas empresas de comida chatarra, a esta gran empresa refresquera, fue que el pueblo de México abrió los ojos y decidió exigir que se hagan responsable por todo el daño que le han estado causando durante tanto tiempo al buen pueblo de México. Vamos a ver la siguiente información. Obligan a Coca-Cola a devolver vialidad robada que usó para estacionamiento privado. La empresa refrescara conocida como Coca-Cola por los mexicanos liberó un tramo de aproximadamente 400 metros cuadrados perteneciente a una banqueta, la cual había convertido como su estacionamiento privado durante años. Luego de que se hiciera una denuncia en redes sociales, la cual causó indignación entre los internautas, la empresa retiró el pequeño muro que había establecido y la cerca que colocó en el espacio destinado al público. Dicho mobiliario colocado por la empresa habría reducido la banqueta a apenas un metro de ancho sobre la avenida 5 de Febrero, la cual es una de las principales vialidades de Querétaro. La refresquera se adelantó antes de que llegara el municipio y lo sancionara. Se hizo al mismo tiempo la denuncia al municipio y en las redes sociales, pero en las redes sociales pudieron más porque la gente empezó a cuestionar que además de vender un producto de dudosa calidad a la salud pública, además hacían uso de la vía pública para su beneficio particular, expuso Ricardo Eugenio Arredondo Ortiz, ingeniero vial. Arredondo Ortiz declaró que después de las denuncias hechas tanto el personal de la empresa como el gobierno municipal de Querétaro le brindaron los números de teléfonos y nombres de personas con las que podrían hablar respecto a lo sucedido. Sin embargo, solo se limitó a exigirles que entregaran el espacio vial al público. Entonces no hubo acercamiento porque, o sea, no me pareció adecuado ningún tipo de negociación. Era nada más, ¿sabe qué? Devuélvalo, te lo estás robando. ¿Qué hay que negociar ahí? Señaló Ricardo Eugenio Arredondo Ortiz. Este es el tramo de espacio público que Coca-Cola se agenció para que fuera su estacionamiento. Cada vez, si ustedes quieren, ahorita fue liberar un poco más de espacio de la banqueta, pero estamos viendo cómo poco a poco el pueblo de México está siendo más intolerante con los abusos hacia la propia nación, lo cual resulta completamente positivo. Coca-Cola está recibiendo el desprecio de México y de su gente por todos los años en los que estuvo causando bastante daño. Y es que las cifras no dejan mentir, mis queridos amigos. Más de 40 mil mexicanos pierden la vida cada año por consumir refresco. Y el refresco favorito de la familia mexicana es nada más y nada menos que la Coca-Cola. Y cómo no lo iba a hacer si teníamos figuras presidenciales que abiertamente, me estoy refiriendo a Enrique Peña Nieto, que en un evento público dijo, no, sí, Coca-Cola es el mejor refresco, la mejor marca. Yo todos los días tomo Coca-Cola. ¿Cómo no iba a influir esto? ¿Cómo esto no iba a ser un mensaje negativo para la propia población? Esto fue una invitación a no estar cuidando de la salud de las y los mexicanos. Un reciente estudio hecho por el Instituto Nacional de Salud Pública y la Universidad de Massachusetts informó que el consumo de refresco y otras bebidas azucaradas provocan el fallecimiento de 40 mil 842 personas al año en México. Por este motivo proponen aumentar el Impuesto Especial a Productos y Servicios, el IEPS, hasta 40% para reducir su consumo. Nosotros encontramos que hay 40 mil fallecimientos al año que se asocian a bebidas azucaradas. ¿Cuánto representa esto? El 7% de las pérdidas humanas totales en personas de 20 años o más. Mencionó el director adjunto de este Centro de Investigaciones en México. El investigador resaltó que de esos 40 mil asociados al consumo de refrescos, 37 mil son por enfermedades cardiometabólicas como diabetes, enfermedades cardiovasculares y cáncer asociado a obesidad. En el foro virtual, veneno embotellado, evidencia incontrovertible del impacto en la salud de las bebidas azucaradas organizado por la Alianza por la Salud Alimentaria, Barrientos consideró que se podría prevenir un gran número de fallecimientos al disminuir el consumo de bebidas azucaradas. Y de esto mismo ya nos había estado hablando muchísimo el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Y esto está haciendo que precisamente Morena, el movimiento de regeneración nacional en distintos estados, en distintos puntos de la República Mexicana, ya esté enfrentando una batalla legal, por así llamarla, para que sea más complicado el acceso a la comida chatarra, sobre todo pensando en los chiquitines, en los menores de edad. Porque no es ningún secreto que México ocupa el primer lugar en obesidad infantil. Y ese es un problema que la Cuarta Transformación está dispuesta a combatir y contrarrestar. Estamos hablando de Oaxaca, Tabasco, Ciudad de México, Jalisco también ya se sumó a esta medida en donde se pretende hacer más complicado el acceso a este tipo de productos, sobre todo para los menores de edad. Y es que vivimos en una sociedad en donde pues todo el tiempo estamos recibiendo información. Los anuncios de Coca-Cola te hacen sentir o te hacen creer que bebiendo Coca-Cola o bebiendo este tipo de productos va a ser una persona mucho más feliz, que la armonía de la familia, que convivir con la familia, que esto y aquello, mensajes completamente positivos, que son todo lo contrario a lo que en realidad productos de estas características representan o pueden llegar a ser para la salud de las y los mexicanos. Por eso mismo, además de pedir que se complique el acceso para los menores de edad, se empiece a regular, que se empiece a dar una regulación en cuanto a toda su campaña publicitaria. Que dejen de engañarnos, que dejen de mentirnos, que dejen de hacernos creer que son una cosa cuando en realidad son otra completamente distinta. Esto fue lo que dijo el subsecretario de Salud hace ya un tiempo atrás, ya varias semanas atrás con respecto a la situación que está viviendo México por los problemas de los malos hábitos alimenticios y el exceso de consumo de bebidas como Coca-Cola. La causa raíz, la causa principal es qué alimentos están disponibles. Y en México tenemos una monstruosa y monumental sobreoferta de alimentos industrializados de muy bajo valor nutricional. A diversas derechas. Y ese es parte del mensaje del subsecretario Hugo López-Gatell. Y efectivamente, pues ha sido víctima de un montón de ataques. Pero las empresas refresqueras lo que en realidad están haciendo es demostrar el descontento que tienen por el nuevo etiquetado. ¿Por qué? Porque el nuevo etiquetado permite a nosotros los consumidores comprobar si lo que dice el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, es verdad o mentira. Si nos están vendiendo alimentos nada saludables. Si nos están vendiendo alimentos con altos niveles de azúcar, con muchísimas calorías, con un montón de componentes altamente dañinos para nuestra salud. El pasado 17 de julio, el doctor Hugo López-Gatell, subsecretario para la Promoción y Prevención de la Salud, afirmó que para conservar la salud de los mexicanos, es necesario dejar fuera de la alimentación los refrescos y otros productos industrializados. ¿Para qué necesitamos el veneno embotellado, el de los refrescos? Cuestionó el subsecretario en Chiapas, causando la inconformidad de la Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas, que pidió a las autoridades sanitarias de México no estigmatizar y tener un diálogo respetuoso con la industria. Para Alejandro Calvillo, director del Poder del Consumidor, organización que defiende los derechos de los consumidores en México, la defensa de las empresas es indignante, pues aseguró que si hay un producto que le ha hecho tanto daño a la salud de los mexicanos, es el refresco. El también miembro de la Comisión de la Obesidad de la revista The Lancet, acusó a la industria del refresco y la chatarra de contribuir por años a la epidemia de diabetes en México mediante cabildeos con el gobierno, introduciendo sus productos en las cooperativas escolares y con estrategias de comercialización en zonas indígenas como Chiapas, donde el doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, alertó el viernes del veneno embotellado. Alejandro Calvillo también habló acerca del ataque de las empresas de la comida chatarra a López-Gatell por la aprobación del nuevo etiquetado en alimentos y bebidas azucaradas que entrará en vigor en octubre. Dijo que las corporaciones que forman parte de Con México, como Coca-Cola, Femsa, Nestlé, Pellox y Bimbo, perdieron el apoyo que tenían desde el gobierno y por eso emprenden campañas contra el funcionario, quien ha respaldado la modificación a la Ley General de la Salud que hará obligatorio un nuevo etiquetado frontal en productos que contengan altos niveles de azúcar, sodio, grasas saturadas y calorías. El sobrepeso y la obesidad afecta a tres de cada cuatro mexicanos y es un problema de salud que le cuesta al país 5.3% del Producto Interno Bruto, de acuerdo con la Organización de la Cooperación y Desarrollo Económicos, mientras que la diabetes, declarada desde 2016 epidemia en México, afecta a 8.7 millones de personas. De acuerdo con la Secretaría de Salud, el 81% de las personas que mueren por coronavirus en México tiene una enfermedad crónica causada por un modelo de mala alimentación. Pues bien, ahí lo tienen, eso es lo que está ocurriendo. Los mexicanos ya no están dispuestos a seguir tolerando este tipo de conductas, este tipo de abusos de parte de empresas que vienen, roban, saquean, no quieren pagar impuestos y que además están metiendo con lo más importante que tenemos, la salud de las familias mexicanas. Yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24-7. Recuerden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para que estén al pendiente de los contenidos que generamos para ustedes. No olviden dejarnos su opinión en los comentarios y seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!